Música Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es pacaca del gorde Y en el otro lado han querido matarle Ese niño Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalona su lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Dice el indio con una sonrisa Porque todavía no has logrado matarlo Música Beba copito señores Les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte En ese lugar nacido Música Checho es un hombre valiente También muy enamorado Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retener del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Porque saben que en Crescencio Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que le fue el chueco Que le fue el chueco a Chencho Música 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 El suche llene del año Música Música Y con los vidrios ahumados Música Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once Él nunca está desarmado Música Tiene bastante ganado Y dinero y dinero Y dinero de amontón Música Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Música Tiene más de cincuenta años Música Música Y no se le echan de ver Música A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Música Música Voy a cantar un correo De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Y en una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe la deuda Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo O este grupo musical También un cuerno de chivo También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela Palomita Palomita Con destino Al espinar Cuéntales A los García Que amador El muy cabal Que en mis peras Nadie muere Si no hasta el día final Me andan siguiendo Los verdes Por el negocio Que tengo Pero eso a mi No me importa Si a ellos Nada les debo Mi trabajo Es mi trabajo Y en mi tierra Yo la siembro Música No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantíos Además andan armados Con puros cuernos De chivo Música Me gusta la vida Recia Así, así, así Soy Es herencia De mi padre Que todos mis nes Me enseñó Que sobran billetes Verdes También viejas Te amo Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos calos Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blanca Nieves Música A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos curruguetitos Van a lloverles balazos Música No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mi no van a agarrarme Ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Música Música En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue filmón feliz feliz En los años fue nacido Música En su inca la color negro Tomaba con sus amigos No conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino Música En Culiacán lo pedían Los jefes del alto mando Porque Marte El federal Junto con su compa santo Y Limón Logró escaparse Nunca lograron Tentarlo Su manecita le llora Sus amigos enlutados Y que no no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al pantejo a sepultarlo Se quedaron Se quedaron con las ganas Policía al federal Pero detrás de la reja O tal vez hasta matarle La muerte de sus colegas Al criador no es ya pagable Música Adiós panteón de los mayos La bordo de carretera Una tumba recién hecha A Filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarnos Los consulten cuando quieran Música Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mi Damian lo estoy deseando Con solo mirar Con solo mirar tus ojos Vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro Ni la desvelada siento Si tú me abandonarás Yo moría de sentimiento Música Los maizales no hacen ruido Ya los empapó el rocío Te juro que en este mundo No hay amor No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Mi damia mala y el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Gustavo Lupe La güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera Pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio Todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro Fuerzo el precio Fue su vida Su mamá se lo decía Ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día Que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un fuereño dio carita Como ya era su costumbre Ahora me cumple A mí nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Con una daga clavada La muerta Ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada Junto de la nopalera Roja roja por la sangre Se veía su cabellera Llorando de la nopalera Llorando decía su madre Ya se quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado Ya se fue Luz en la güera Muchachos tengan cuidado Que el fuereño Por ahí queda Por ahí queda 1990 Que fecha tan recordada Un 27 de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Y a los marcos No sabían El negocio Que él tenía Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día En una bronco fagiada En una bronco fagiada Petro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada Está cumpliendo condena en la cárcel del condado Sus familiares y amigos con ansia están esperando El tiempo de su salida para poder saludarlo Le gusta jalar la banda por todita la región Un buen conjunto norteño pa' alegrar su corazón Le gusta tratar amigos que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Anda a avisar a La Palma y a todito Culiacán El estado de Sinaloa nunca te podré olvidar No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste en herida Mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Mujeres de hoy son falsarias Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperas, nunca esperas Nunca esperas que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga No hay que creer en la vida a mis estados de mi tierra mexicana, a sus ciudades y fronteras igual, a mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez, con todo el alma le venimos a cantar. Allá en Sonora, Hermosillo y Culiacán, en Sinaloa, Bailaguato y Mazatlán, donde las hembras son lindas como las flores, y hombres cabales que no se saben rajar. Durango, hermoso, tierra de los alacranes, Colón y Hidalgo nunca te puede olvidar, a Zacatecas, Potosí y Aguascalientes, y otros estados que me gusta recordar. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Y a santugarme a su linda caderal A Totonilco y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba Se me quedaba la bala La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto Es camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronqué la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Nada Ni de mi Ni del camarada Se les volvió Soy hormiga Un ratoncito Cuando les cruzó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que dan de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón Regenere esta pelón De la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a Narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Lleva a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comía Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Las leyendo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajordel en el de Salinas En sierras Tamaulipecas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En vallermoso serás El jefe Fraín de León El día que lo mataron A Ben López Le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando a Ben López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Se les volvió Coyo hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que dan de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías A narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda La más alegre de todas las más tornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la tierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalaj Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me engañece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Tuttiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallos tinos La leyenda procuró Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En sierra hasta Maulipejas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En Bahía hermoso serás El jefe Efraín de León El día que lo mataron A Ben López Le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando a Ben López llegó Lo agarraba Lo agarraba Y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Le han alterado La sangre Tal vez Un trato mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre Completo No le temenían La muerte Cuando trae La sangre ardiendo A varios Los ha tumbado Con las balas De su cuerno Les gritaba El gordo Paz Los esperó En el infierno La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió O de hormiga O se lo tragó La tierra Con amparo federal Llegó hasta la Fiscalía Declaraba Declaraba el gordo Paz Frente De la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Se despide El gordo Paz Haciendo Sonar Su cuerno Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco Hasta en el infierno La más alegre De todas las montornadoras Era la rapa y linda En un pueblo De la tierra A un lado De Sonora Se mataron Dos valientes Por una Mancornadora Los dos eran Trasteritos Del Real de Guadal Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nací Ramón le dijo A Cecilio Cántame una Cancioncita Pero muy bien Entonada A salud De Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan De Rafaelita La sangre Se me enerdece Adentro de la cantina Me echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas Sentaban En el pecho De los dos Cecilio cayó Primero Con la sangre A borbollones Yéndole a su rival Así se acaban Pasiones Ya con esta Me he vestido Con mi botella De vino Por una Mancornadora Tuvieron dos gallocinos En una disco de moda De la ciudad Donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos De vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre Alegre estaba El ambiente Toda la raza Bailaba Muchas jóvenes Hermosas También estaban Sentadas Y una Prieta Muy bonita Se me Quedaba La 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 Prieta Me impresionó Porque hasta Me pueda nombrar No te niegues Chiquitito Vente Vamos A gozar Porque todas Mis amigas Contigo Quieren Bailar No Nomás Me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada 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 Le dije No de momento Pero Tengo Camarada Vamos A rentar Un cuarto Esa cosa Es muy Privada Luego de hacer Un cincuenta Llegó al cuarto Es camarada Nos trajo Dos de Bucana Y lo que La Prieta Buscaba Se la Pasó Haciendo Rayas Todita La Madrugada Hoy Aborrezco Esa Prieta Porque Me hizo Una Jugada Hasta Me Bronquio En la Casa Porque Me hizo Una Llamada Quería Verme De Nuevo También A Mi Camarada La Vieron Con Unos Plebes Allá Por Guadalajara Luego Entrando A un Hospital Que Iba Bien Intoxicada No Quería Saber Nada Nada Ni De Mi Ni Del Camarada Música 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 Mil novecientos ochenta es el año que acontece La Judicial Federal con Roberto se aparece Sabemos que mueves hierba con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó la mota ni la conozco Por la familia González por cada uno yo respondo Si un soplo nos tiene envidia porque no les sale al toro Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo les doy medio millón pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios no hemos sido traficantes Le contestó el federal doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dolar pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas o se queda donde está Llegó una orden de arriba al penal supieron todo Que soltarán a Roberto que les devolvieran todo Decían los federales se nos desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos por faltarles decisión Sabían que para prenderlos serían clientes del panteón De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se encontraba en la sierra También el que la centraba Cuando llegaron al punto un rancho en la madriguera Le preguntaron a un viejito donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta no se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Y he nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros no baja Se escuchaban los oídos de toda tierra salvaje Y el jefe le dice a todos Yo mataría al que se raje He de llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Y con hierba los tapó Murieron los federales En las manos de esa fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo El mero león de la sierra En las manos de esa fiera Que gran mes delנו Sonido En las manos de esa fiera Y con hierba los pal사무� incapaces En las manos de esa fiera Y comienela Pero no puedo Con aqui En las manos de esa fiera Alks場 Música Que yo me muero por estar juntito a ti Pues tu bien sabes que eres mi lindo tesoro Porque te adoro, quiero que vuelvas a mi Música Pues por tu ausencia me consume la tristeza Desde que te fuiste no te he podido olvidar Es tu cariño lo que a mi más me interesa Cariño de oro, ven termina mi pena Música Eres mi cielo y lo que más he querido Y mi cariño siempre ha de ser para ti Con tanto anhelo pensando Yo he vivido Cariño de oro Solo serás para mi Música Eres mi cielo y lo que es Música 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 Y mi cariño siempre ha de ser para ti Música Con tanto anhelo pensando Yo he vivido Música Cariño de oro Solo serás para mi Solo serás para mi Música Música Cuando yo fui para Houston a comprar el Astrodome Música Música Y a cambiarlo por mi gusto a Monterrey Nuevo León Música Música Con el güero que trataba presionó me quiso dar Música Música Por el cerro de la silla me lo quería cambiar Música Lo consideré un insulto y pronto le contesté Música Música El güero se defendía yo nada más me cuidé Música Música Si lo tuyo es maravilla entonces lo mío que es Música Música Me invito a tomar un whisky para hacer la operación Música Estas palabras le dije muy clarito en español Música Pues es mucho lo que insistes ya comprendo tu intención Música No usen la navaja mister mejor déjame barbón Música Siempre no pude hacer trato de comprar el Astrodome Música Se perdió no más el rato de aquella conversación Música Música Me miro de arriba abajo calculando mi valor Música Y le dije no es relajo te hago un cheque al portador Música 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 Un buen rato discutimos sin poderlos entender Música Música Porque el era de esos gringos que lo que dicen eso es Música Música Nosotros los mexicanos nos defendemos también Música Música Y por fin nos despedimos y me vine a Monterrey Música 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 Música